Hay dos temas que tocan los intereses de los trabajadores por estos días. Hoy veíamos una fotografía, así en portada de los periódicos, de la nueva directiva del CONED. Y decía, aquí está la nueva directiva del CONED, que dirige el empresario fulano de tal, que se mostraron interesados... Blanco Canto, empresario hotelero. Que se mostraron interesados los empresarios en modificar el código de trabajo para abrirle mejores plazas y de mayor calidad a los trabajadores. Oye eso, mejores plazas, mayor calidad. ¿Calidad para quién? Ese es el tema del código de trabajo, pero tenemos también el tema del salario. Son dos temas. El tema del salario se supone que debió discutirse el año pasado y no se hizo. Vean ustedes por qué. Los empresarios alegan que no eligieron a sus representantes ni tienen propuesta porque desconocen los argumentos para que se convoque el comité en esta fecha. Enviamos una comunicación al comité pidiéndole que no enviara los argumentos que se habían facilitado para hacer la convocatoria, sobre todo antes del periodo de los dos años, como indica la ley. El tribunal contencioso administrativo, por sentencia, instó al comité a convocar porque hay una resolución, que es la resolución, que es la 2-2013, que está firmada por la parte, ¿verdad? Por la parte. Establecía que la tarifa debía revisarse al año de estar en vigencia. El año se cumplió en julio del 2014 y, por tanto, debió revisarse en esa fecha. No se hizo, entonces nosotros presionamos y se está haciendo en enero. Ellos la tienen que le presente la sentencia administrativa porque no sabía, desconocía eso. ¿Pero ustedes están en la posición de iniciar el diálogo en julio y no en enero? No, 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 no. No ha habido ninguna oposición ni negación. ¿Que se cumpla con el mandato del Código? Sencillamente el mandato que entiende y dice el Código es precisamente que se presenten los argumentos y así mismo lo dice el Código para que se pueda adelantar una convocatoria antes de los dos años. Nosotros lo que hemos pedido es eso. No estamos oponiéndonos a iniciar un diálogo, ni mucho menos. Los patronos argumentan, además, que aún no han evaluado los factores que se deben tomar en cuenta para que se produzca un aumento salarial. Pasado en los últimos 18 meses que ha pasado en la economía, cuáles han sido los niveles de inflación que ha tenido el país y la repercusión que ha tenido esa inflación en los productos y de ahí en adelante nosotros comenzaremos a presentar la propuesta nuestra. Esto es una táctica aleatoria del sector empleador, repito, para alargar la situación y no llegar a conclusiones que espera el sector sindical, el sector trabajador. Los sindicalistas hacen una propuesta de un 30% y entienden que es atendible por el alto costo de la vida. Dicen que hay condiciones para hacer el incremento debido a que los empleadores tienen menos gastos por la rebaja en los precios de los combustibles. El rico es una cosa insaciable. Los ricos piensan que porque el socialismo fracasó en su ejecución es que el capitalismo es perpetuo y que está bien. Yo siempre recuerdo que uno de los principales ricos de este país hace 20 y tantos años andaba en un carrito pequeñito, solo, manejando el mismo. Un hombre rico, rico de verdad. Y nunca tuvo problema. Pero los nietos y los bisnietos de ese rico hoy tienen que andar con 5 y 4 guardaespaldas protegidos porque si no los secuestran. Porque los ricos de este país han dividido a la sociedad en un grupito de multimillonarios que tienen tanto y tanto dinero que ninguno de su generación los va a gastar nunca. Y una mayoría, mayoría, mayoría que no tiene cómo vivir. Delincuencia, atracos y va a llegar el día en que cada empresa que tenga 5 mil, 3 mil, 2 mil trabajadores no va a haber forma de garantizar la seguridad de los dueños ni de la empresa. La gente, los trabajadores si sigue como va si siguen apretando la tuerca los empresarios los van a quemar con tu empresa los van a quemar a eso va a llegar no será ahora mismo pero se va a correr la rosca se va a correr porque ellos creen que ellos pueden usar el sudor de los trabajadores cada día explotarlos más y más y pagarles cada día menos si uno se da cuenta cómo es que los grandes ricos de este país han venido haciendo la famosa reingeniería donde hay donde habían 5 hay 1 haciendo el trabajo de los 5 y ese 1 ganan menos de lo que ganaba 1 habían 5 quitaron los 5 y pusieron 1 y a ese 1 le pagan menos de lo que ganaba 1 de los 5 así estos tigres de copardón ustedes le vieron la cara la cara de yo no quiero ni decir del señor cosa González no me acuerdo cuál es el nombre del que González el de copardón que él decía ay no yo no sé le vamos a pedir una una explicación al comité que nos diga en base a qué argumento nos están convocando el año pasado en el 2000 no en el 2013 en julio cuando se discutió el aumento de salario los trabajadores no querían aceptar lo que ofrecían los patronos y qué hicieron esta gente eso que no saben nada hoy le dijeron si acepten eso y nos comprometemos a que en un año en julio del 2014 nosotros vamos a a a sentarnos con ustedes a revisar de nuevo los trabajadores firmaron creyeron estos tramposos oh cuando llegó julio del 14 le dijeron no 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 la ley dice que es en dos años cubiaron a los trabajadores y tuvieron los trabajadores que irse a los tribunales al tribunal superior administrativo con el acta y decir mire estos señores se comprometieron a que en un año revisaríamos esto y ahora dicen que no porque la ley entonces el tribunal dijo la mayor expresión libérrima de un acuerdo auténtico es el acuerdo entre las partes y esta acta establece que si hubo voluntad de ambas partes y en consecuencia el comité de salarios tiene que convocar a las partes para discutir un un acuerdo los convocó ayer claro no iba a haber acuerdo ahora dicen ellos pero y por qué nos convocan cuando lo dice pero ustedes saben que es una sentencia del tribunal superior administrativo que lo obliga ah no yo no sabía eso entonces cuando uno ve cómo es que esta gente se maneja ellos piensan que la gente se va a dejar morir cruzado de brazos y ellos con todos sus millones y su cosa porque ellos piensan uno lo ha dicho muchas veces que el niño del trabajador se llena la barriga con lo que se come el hijo del patrón ellos creen que con la medicina que le dan al hijo del burgués se sana el hijo del trabajador que con el colegio del hijo del patrón aprende el hijo del trabajador que con el paseo y la diversión del hijo del patrón se divierte el hijo del trabajador el trabajador es el que produce la riqueza y lo que están haciendo con eso y con el aumento del seguro de salud eso le puede pesar acuérdense ustedes que aquí la mayoría de la de la gente tiene una vida miserable que esos ricos dos o tres ricos les han hecho la vida miserable a la mayoría de la gente han dividido el país en un grupito que lo tiene todo y un gran grupo que no tiene nada un día ese grupo que no tiene nada dice voy para allá sí porque el abuso más grande es ese de las ARS ahora que le quieren aumentar ¿cómo se divide lo del seguro? el seguro social oiganle eso usted tiene 500 afiliados 300 no se enferman o 400 no se enferman y mucho más aquí donde el viejo no cabe entonces 400 no se enferman y 100 se enferman entonces con el beneficio que dejan esos 400 que no se enferman usted cubre lo que se gasta en lo que se enferman entonces usted ahora va ellos dijeron no, no, no nosotros vamos a aumentar de la siguiente manera al que se enferma le vamos a cobrar más al que no se enferma le vamos a aumentar también pero le vamos a cobrar menos le vamos a aumentar menos y dice ese señor con esa cara de de una cara de de gente muy seria muy psicosa dice pero como esto es una negociación entre partes la ARS y usted usted va si la ARS le dice yo no voy a aumentar tanto y usted no tiene acuerdo usted se va para otra ARS pero las ARS ya se reunieron y todas van a dar lo mismo porque es un sindicato de malhechores entonces creen ustedes que por cuanto eso va a seguir así, así, así la mayoría de la gente más jodida más jodida más jodida y bien y no va a pasar nada que duerman de ese lado que duerman de ese lado vamos a la pausa chau 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 Gracias por ver el video.